Los familiares de las víctimas de la tragedia de Once criticaron a Cristina Fernández de Kirchner. Lo hicieron en respuesta a las declaraciones que había hecho la expresidenta a un canal de noticias en un reportaje. Allí había señalado que el Estado no tuvo la culpa de lo que ocurrió en Once, sino que el maquinista no había frenado. La tragedia de Once fue algo muy fuerte, muy fuerte. Yo me reuní, después de que eso sucedió, con casi todos los familiares, salvo con cinco familias que no se quisieron reunir conmigo, me reuní con todos. ¿Reconocés que ahí el Estado tuvo culpa? No, no, no. ¿En el caso de Once? Sí. Mira, eso te quería contar. El padre de una de las víctimas que falleció y que asistió, eso lo charlábamos el otro día, y que asistió a todas las audiencias, y aparte lo pudimos leer en los diarios, es que el maquinista no accionó el freno. Al final, gracias, el auto, el tren frenó en todas las estaciones antes. Las declaraciones de la expresidenta son de una gravedad institucional enorme. La presidenta ignora un fallo judicial que se dictó a fines de 2015 que condenó a 21 de los 29 procesados por la muerte de nuestros familiares. Entonces, decide ignorar la voluntad que Jaime y Schiavi fueron condenados. Decide ignorar la voluntad que un protegido de debido, como fue Sergio Cirigliano y toda su empresa, fueron parte de un entramado corrupto que generó las condiciones para que una masacre como la del 22 de febrero de 2002 existiera. Entonces, realmente es muy preocupante que una expresidenta vulnere de esta manera una decisión judicial, tratando de imponer una realidad inexistente. A la expresidenta le puede molestar el fallo. Puede pensar que ese fallo puede ser modificado. Lo que no puede ser es que lo ignore como lo hizo. Entonces, es de una enorme gravedad y es un agravio enorme a toda la justicia argentina y, por sobre todo, a los familiares.